La vida es desigual Que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y las penas se van cantando Y las penas se van cantando ¿Y? ¿Qué te dijo Tinele? Me consiguió una entrevista con la gente de Boca ¿Con Boca? Ay, pero Betito eso es buenísimo Che, ¿qué te pasa? ¿No estás contento? Ey, tanto que luchaste para conseguir esto Y ahora que lo conseguís, ¿qué pasa? ¿Cómo que pasa? Justo me dan bola cuando el pibe se la toma ¿Qué hago yo ahora? Bueno, bueno, bueno No te preocupes que ya lo vamos a encontrar Ya lo vamos a encontrar Ya lo vamos a encontrar Imagínate si ahora deciden no jugar más al fútbol Contarle a Semela contra mí Por Dios, Malena Pará, Betito Primero lo tenemos que encontrar Y después vemos qué hacemos, ¿eh? ¿Dónde se habrá metido este pibe? Pero vos me viste cara de pelotudo a mí Encima que le hiciste el bombo a la nena ¿Querés que yo te mate el hambre? Pero vos sos loco ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué decís? Ricardo, por favor Por favor, nada Pero vos estás loco Estamos todos locos ¿Pero qué es esto? Pero si quieren convivir bajo el mismo techo ¿Quieren que yo pare la olla? Van a tener que hacer las cosas como Dios manda Se van a tener que casar, carajo Bueno, mire, Suárez Yo vine acá porque Jessica me lo pidió Pero yo de usted no quiero nada Ni acepto nada No querés nada Pero te viniste con el bolsito ¿Qué no querés nada? Porque yo le permití a Jessica Que lo dejara venir ¿O qué? ¿Esta casa tampoco es mía, ya? Sí, Chinesi Viniste, Lu Yo no lo puedo Yo no lo puedo ¿Qué pasa? Ya se están peleando Bueno, es tu papá, Jessica Que no quiere que viva acá Y yo tampoco quiero vivir con él, ¿eh? Pero nosotros tenemos que estar juntos No, acá de ninguna manera Acá no, acá sí que no ¿A vos no querés que el padre de mi hijo viva conmigo? No, no, no Bueno, muy bien Entonces yo también me voy de esta casa ¿A dónde vas a ir con este pelagato Que no tiene un puto mango cortado por la mitad? ¿A dónde querés que te va a llevar? No sé, papá Una pensión, no sé Por favor, Jessica Yo lo único que quiero A ver si... Jessy, por favor, chicos Jessy, lo único que quiere tu papá Es que no haya más problemas Él ya va a entender que en este momento Ustedes necesitan vivir juntos Luciano, anda al cuarto de Jessy Deja tus cosas, por favor Después hablamos Gracias, chicos Vayan, chicos Vayan, chicos Pero, ¿cómo no te das cuenta? Que esto es una locura ¿Sabés lo que pasa, Ricardo? Yo lo único que quiero Es que la nena esté tranquila No me gusta nada esta mujer ¿Alguien conoce a esta vieja? Abuela Pase, pase, pase Ahí está Vamos, vamos, vamos Cuidado con las bombitas Ahí está Con confianza la abuela va a dar su testimonio, ¿eh? Les gustan los testimonios Muy bien Ahora voy a dar mi testimonio Estela No hagas locuras, Estela Esto es una locura Esto es una estafa Es un abuso Esta estafadora Se quiere abusar de la buena fe Entonces ustedes Mujeres Señores El pastor Manuel No es un sanador No tiene un pelo de sanador Es simplemente un buen pastor Que se dejó engatuzar Por esta estafadora Que lo único que quiere Es sacarle la plata a la gente Acá no recibimos ningún tipo de donaciones Presta, acepta efectivo Checa y hasta tarjetas Si te descuidabas ¡Más cosas ya! Devuélvanle el dinero a la gente Devuélvanle el dinero Devuélvanle el dinero a la gente Devuélvanle el dinero a la gente Devuélvanle el dinero a la gente Ya, chao Muni Que estés bien ¿No querés tomar un cafecito? Me encantaría Pero tengo un montón de cosas para hacer ¿Lo dejamos para otro día? ¿Sí? Está bien, pero te llevo a tu casa No quiero que te pierdas ¿Ah? ¿Ah? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hola? ¿Qué hacés, bombón? ¿Cómo te fue? Raro. ¿Qué pasa? ¿Marco se puso jodido de nuevo? No, no, no. Trabajo no, no. Tiene que ver con otra cosa. Fui a ver a Ramiro. ¿Ah, sí? ¿Y cómo anda Terminator? ¿Sabés una cosa, Diego? Yo creo que Ramiro sabe todo. ¿Que te dijo algo? No. No, pero es algo que yo siento. ¿Pero en qué quedamos, Poli? Está raro. ¿Qué querés que te diga? Está raro. Lo veo ahí y obviamente es Ramiro, pero es como si no fuera Ramiro. Por momentos es como si se hubiera transformado en otra persona. Es algo bastante extraño. ¿Vos creés que será por el accidente? No, pero no. No, no, no. No, no, no. No. Hermanos. Hermanos, por favor, cálmense. Ladrones. Disculpen, disculpen los disturbios. Por favor, hermanos. Hermanos, cálmense. Esta mujer miente. Esta mujer está tomada por el mal para alejarnos del camino del pastor. Por favor, pastor, cántenles algo. que ya te atropezó y en el fango ¿Qué pasa? ¿Qué hay alguien ahí? ¿Qué haces con ese cuchillo? ¡Halloween, de nuevo! Bueno, deja, niña, ya la vas a encontrar No, no, yo sé que... ¡Acá está! ¿Ya la encontraste vos? No se te ocurre meterla ahí, a ver, ¿no? No, yo me acuerdo que la había guardado Mirá, mirá qué linda, está nueva Es hermosa, gracias, gracias Te queda muy bien Bueno, me voy, si no voy a llegar a los postres Hasta luego, ya, ¿no? Por favor, no me vaya a extrañar mucho, ¿eh? No, por favor, tranquilo, dices eso, ¿eh? Y muchos saludos a sus amiguitas, las pendes ¡Epa, qué elegancia! Bueno, sí, pero... Polvoran chimangos, querida Porque somos todas mujeres Ya, mi cielo, ya, mi amor Ya, mamá, estás muy linda Me voy Que la pases bien Gracias Bueno, aprovechando que no está la abuela ¿Querés que prepara algo livianito? Bueno, está bien, pero me voy a bañar primero, ¿me esperás? Bueno, pero no tardes mucho, ¿eh? No, 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 no Ay, 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 ay ¿Qué haces? Tienes nada que decirme ¿Decirte sobre qué? Sobre tu vida ¿Todo bien? En lo posible, sí ¿Estás segura? Muy segura ¿A qué viene eso, Julián? ¿A qué viene? Que hace unos cuantos días que estamos mal Nosotros y vos no tenés dignas a dirigirme la palabra ¿A que yo? Yo no me digno de dirigir la palabra Sí, vos, vos ¿No será que vos nunca querés escuchar? Mira, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar Te escucho, a ver, dale, te escucho No escuches nada porque no tengo nada para decirte Me cansé de bendigar un lugarcito en tu vida, Julián Ya está, ya está Dejemos las cosas así, es mejor para todos ¿Qué significa mejor para todos? ¿Qué? Es una pregunta Déjame pasar, Julián Tocaron el timbre Irma Disculpe Perdone 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 que los moleste No, está bien, Irma ¿Qué pasa? Don Ángel ¿Te pasó algo a papá? Lo encontré en plena calle en pijama Y con un cuchillo así de grande en la mano ¿Qué? Sí, sí, sí Lo que escuchan, lo que escuchan Chicos, van a tener que hacer algo Ese hombre no está nada bien ¿Qué pasa, Jessy? ¿Tenés náuseas otra vez? No, no, me da cosa esto ¿A qué le pusiste al pollo, mami? Está raro ¿Cómo que le puse al pollo, nena? ¿Qué le voy a poner al pollo? Lo de siempre Jessy, por favor, ¿eh? ¿Te sentís mal? Más o menos Es por los nervios Tenés que estar tranquila, ¿sí? ¿Por qué no te recostás un poquito, mamita? Sí ¿Me acompañas? Vamos, vamos ¿Pá? Sí ¿Ya terminé? ¿Puedo ir a verte en mi cuarto? Sí, anda Yo te digo la verdad Yo no lo puedo creer Que yo le esté dando de comer a Timote Yo no lo puedo creer No lo puedo creer Eres más fuerte que yo ¿Qué querés que te diga? ¿De dónde va a dormir? Bueno, yo estuve pensando Y me parece que tiene que dormir en el living, ¿no? Bueno, menos mal Me parece que estuviste un poco dura esta tarde, ¿eh? Por un momento pensé que no habías cambiado nada Bueno, está bien, disculpame Bueno Me superó la situación ¿Qué va a ser? Yo sé que lo más importante es la salud de Jessica Bueno, me alegro que lo entiendas, ¿no? Este ¿Y yo dónde voy a dormir? Pero tenemos que brindar, chicos Mejor imposible ¿Vieron la cara de la yegua cuando me vio? Ay, casi se muere Ay, ojalá se hubiera muerto Se hubiera quedado seca ahí Ahora, les confieso que al principio Un poquito de miedo me dio ¿Viste? Cuando vi los monos eso Pero bueno, después en el baile había que bailar y... Sí, sí, te fue un poquito la mano igual, me parece ¿Por qué? No tiraron de todo Pero escúchame, fue lo justo y lo necesario Para arruinarles la fiesta de estos chantas, Luis Sí, está bien Bueno, ahora vas a decir que Manuelito también es un chanta No Manuel es un pobre boludo que se deja arrastrar por cualquiera Digo, cualquiera que le haga daño, se entiende ¿No? La madre, la almina esta Ahora, Estela, después de lo de hoy No pienses en recuperarlo, ¿viste? Porque esto no te lo va a perdonar nunca Mirá, Titina Me da igual Viste, perdido por perdido Por lo menos me saqué las ganas de denunciar a esa yegua ¿Eh? ¿Alguna bien me tenía que salir? Sí Chin, 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 chin Salud Salud Es que los fieles insistieron tanto Que yo no me podía negar, Manuel, ¿entendés? Lo hicieron con tanto amor Colaboraron con tanto amor No me dijiste nada Sí, bueno, sí, es verdad, no te dije nada ¿Qué sé yo? Con tantas cosas se me pasó, entendeme ¿Te imaginarás que una persona de fortuna como yo ese dinero es insignificante, Manuel? ¿Vos sabías que yo no quiero saber nada con el diezmo? A mí no me importa lo que hacen las otras religiones Pero yo, Manuel González Pienso que la predica es un acto de amor No un negocio Bueno, ya lo sé, ya lo sé Pero los fieles lo hicieron para demostrar el amor al Señor Aparte, yo pensaba destinarlo a obras de caridad No sé, pensaba Sí, sí, pensaba, 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 pensaba No, pero no me dijiste nada Bueno Bueno, pastorcito, pero Pero no te pongas así, perdóname Pastorcito, tenés que creerme Pastorcito, por favor, créeme, por el amor de Dios, créeme, por el amor de Dios ¿Estás nerviosa? Un poquito Bueno, vení Acostate esta tarde ¿Sabés? Todavía no puedo creer que esto sea verdad Espero que esta vez sea para que Estemos bien No, no quiero, no quiero, no quiero Che, ¿tardará mucho esto, doctor? No, no hinche, por favor, no hinche más No quiero café Che, Julián, ¿por qué no vas a hacer? Doctor, voy a ver yo más Ay, doctor ¿Y cómo está, papá? Bueno, la verdad es que está algo alterado emocionalmente ¿Y entonces? Sí Yo le recomendaría que traten de convencerlo para iniciar una terapia ¿Qué? ¿El viejo tapirucho? No Lo que Ángel ha tenido son los síntomas típicos de una crisis de angustia Pero decirlo en criollo, doctor ¿El viejo tapirucho? ¿Del bonete? No Pero sí podríamos decir que está cenil ¿Cenil? Papá, cenil Sí Y yo creo que necesita tratamiento psicológico A mí al loquero no me van a llevar Ni en pedo ¿A vos te parece que mi papá va a ir a ver a un psicoanalista? Yo creo que un buen profesional en estos momentos ayudaría mucho Pero no, si él no creyó nunca, en eso no va a ponerse a creer ahora ¿Viste? Él siempre pensó que eso era para los locos, ¿viste? Malena, eso era antes cuando él se sentía bien En el estado en que está ahora seguramente va a ir Pero no, Mónica, escúchame una cosa ¿No lo va a ver a Pastor Merlo para hacerse un chequeo? ¿Lo conoce de toda la vida? ¿Te imaginás vos que va a ir a la casa de un tipo a contarle sus cosas privadas? Al principio cuesta, a todo el mundo le cuesta, después ya no Yo lo conozco, Mónica, no va a ir, no va a ir ¿Sabés qué podemos hacer? Yo conozco a alguien, un profesional, un psicólogo que puede... Puede ir a su casa, yo le puedo pedir Ah, la casa, eso no es mala idea, ¿eh? ¿Y cómo es el tipo? ¿Qué...? Es... es un tipo muy bien, muy correcto Ah, no está No, yo no sé, ¿viste? Con esto no puedo más, no puedo más Encima, Luciano se fue, no sé a dónde durmió No sabemos dónde está Mmm, otra vez hubo pelea Sí, y que se la agarre con Beto, mirá, eso lo puedo entender Pero que se la agarre conmigo, que soy la madre, realmente Vale Nadie debe estar a lo de algún compañero Tomás todo muy a la tremenda, vos Bueno, Mónica, yo soy así, ¿qué querés? No puedo evitarlo, ¿viste? Me parece que no es justo que me haga una cosa así Muchaché, ¿dónde se habrá metido? ¿Con 25 años de pareja? Jamás, ¿eh? Jamás ni motivo de sospecha, nada Mirá lo que me viene a pasar ahora De igual, cornichelli se nace, no se hace ¿Qué te...? No, te estoy jodiendo Es un chiste, te estoy jodiendo Te lo estás tomando muy a pecho ¿Cómo querés que lo tome? Eh, no sé, hablando de pechos Hola, Chini Hola, Luisito ¿Qué pedazo de mujer, no? ¿Qué hago? La encaro, no la encaro ¿Qué querés? ¿Quilombos otra vez? ¿Cómo la vas a encarar? A mi mujer, estoy hablando ¿Me podés prestar atención a lo que me pasa? Perdón Estoy diciendo que no sé si encararla a mi mujer o encararlo al tipo Es una pregunta difícil ¿Qué es la juventud? Entusiasta al tipo ¿Qué haces vos lo de Chini? Mirá las preguntas que haces Hoy está inspirado Pero vos no, vos qué tenés en la cabeza No sabés que tu viejo está mal, está muy preocupado Vos, jugando a la visita, andás a llamar a tu madre No, ¿qué jugando a la visita, tío? Yo estoy viviendo acá en lo de Chini ¿Qué? ¿Quién es? Bruno Sampetti, Marquese ¿Sampetti? ¿Sampetti, cómo le va? Buongiorno, buongiorno ¿Va bene, Sampetti, qué vos? ¿Le permite? ¿Le permite? Adelante Permiso, gracias Sampetti, qué gustazo ¿Me estoy aquí? Sí, tú me asientas Gracias, gracias ¿Un matecito? ¿Matecitos? ¿Es una bebida criolla, típica del... Ah, no, 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 no preocuparse Ah Porque esto no es una visita de cortesía, Marquese Yo soy venido aquí a hablar de negocios ¿De negocios? ¿De negocios? Y cómo no va a tener visita, es un fenómeno, Sampetti ¿Usted qué sabe de fútbol? La verdad es un fenómeno ¿Qué quiere que le diga? Me alegro Como gustador de fútbol Me alegro mucho Ahora, dígame, ¿no? Porque yo hace semanas Que vengo, la verdad, pateando con la comocola sin manija Buscando empresarios Y justo ahora viene, la verdad Es Marquese ¿De negocios son negocios? Yo no he encontrado el dinero hasta ahora Estaba esperando la plata ¿De esperando la plata? Está bien Pero, señor Sampetti Dígame, 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 dígame Dígame, dígame Dígame, dígame Dígame, el Luciani, Luciano ¿En qué equipo, equipi, equipi va a jugar? Dígame, dígame Dígame, lo manejo yo ¿En qué club? ¿En qué club? No, no, no No debes preocuparse Porque yo decidiré ¿Qué hacemos con Luciano? ¿Capiste? Lo decido yo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Má? Luciano Luciani ¿Lo sabe? ¿Sabe de esto? ¿De esto? Ah, ¿eh? Esto no lo sé Pero, ¿eh? Pero, ¿sícuramente? Suárez lo ha dicho ¿Eh? ¿Sícuramente? ¿Cómo? ¿Come? ¡Más come! Ley no sabe que su hijo vive en la casa de Suárez. ¿Qué cosa dices, Ambeti? ¿No te puedo explicar el desparramo que armé ayer en el templo de Manuelito el Tortuguito? Vos sos una delirante, Estela. Mi amor, delirante o no, quiero que veas el resultado de mi hazaña. Brindemos. ¡Mirá el quilombo que armé! Estamos aquí en directo desde Parque Patricios. Intentamos hablar con el falso milagrero que, a pesar de las acusaciones, no se atreve a dar la cara. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Salí, defendete! ¡Salí! Señor, ¿por qué me has abandonado? El Señor te abandonó, pero tu madre no. Yo voy a salir para defenderte de esta injusticia, hijo. Ahora sí, en exclusiva, la vocera del pastor Trucho. ¿Qué nos puede decir, señora, por qué no sale el falso milagrero? ¡Esta me la vas a pagar, hija de la gran perra! ¿Son ciertos los rumores que vinculan al pastor con el narcotráfico? ¿Quién administra las ganancias fraudulentas, señora? ¿Hay lavado de dinero? ¿Quién va a dar la cara frente a la víctima de esta farsa, señora? ¡Me volvés loco! ¿Me das un cigarrillo? Che, ¿qué pasa? Que todavía seguí caliente con Estelita. ¿Eh? Estoy re caliente. ¿Cómo no voy a estar caliente? ¿Qué me iba a imaginar yo que una peluquera de cuarta nos iba a cagar el negocio? Pero ya va a parecer otro, dejáte de joder. Claro, para vos es muy fácil. No entendés nada. Sí, no entendés nada. Para vos es muy fácil porque un currito más, un currito menos, si te deja bien y si no, también. Pero vos no pensás en mí. Que yo a fin de mes tengo que pagar las cuentas. Y si no te molesta, me gustaría quedarme con una gitita extra. Bueno, entonces buscate otro negocio, viste, porque currar con Dios tiene su riego. ¿Está claro? Por favor, todo por culpa de ese infeliz. Ah, pará, pará. ¿Vos creés que Manuel entonces no se enteró de nada? No, en absoluto. ¿Qué se va a dar cuenta ese tarado? Si de algo estoy segura, es que lo convencí con mis buenas intenciones. Bueno, entonces no hay por qué preocuparse, ovejita. El que maneja el pastor maneja el rebaño. ¡Ve! Buen día. ¿Cómo está mi amor? ¿Bien? Bien, mamá. Acá te traje el desayuno. Oh, qué rico. Ahí está. Hola, mi cielo. Hola, mamá. Esta madrugada pasé y te vi muy tranquilo. Ah, sí, sí. Porque deben ser las pastillas que hicieron que duerme más relajado, ¿no? Sí. Bueno, mi vida, voy a aprovechar que está tu padre, ¿eh? Pues un ratito con él, después... Ve, para, mamá, quiero... quiero hablar con vos, sentarte un cachito, ¿puedes? Sí, claro. Eh, no, te quiero hablar por el tema de... de lo que pasó el otro día, el día del accidente. Eh... Yo me acuerdo de todo. Ay, Dios. Yo ya lo sabía, lo sabía, pero tenía tanto miedo a que el golpe te hubiera afectado. No. No tengo nada afectado, perfectamente. Eh, mentí para... para ver la reacción de Jimena. No, claro, ella tiene la culpa de todo, hijo. De todo. No, 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 no. Es Diego el que tiene la culpa de todo. Y sí, porque es un resentido de porquería. Pero qué se puede esperar, ¿no? De alguien que fue así, abandonado a su suerte. No es un buen muchacho de buena entraña. Bueno, pero si Jimena lo ama, yo qué... qué derecho tengo, ¿no? A condenarla que termine sus días al lado mío. Pero... ¿Pero vos de verdad creés que Jimena puede amar a un muchacho como Diego? Que además es el tío. Por favor, es una perversión terrible, ¿no? Bueno, será su destino. No, no, no. El destino se construye, hijo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vos de verdad pensás que Jimena es la mujer de tu vida? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces te vas a casar con ella. Ya te ha salido bastante cara hasta acá, ¿no te parece? Lo que pasa con Diego, lo que siente con Diego, bueno, eso... se va a olvidar, va a pasar. Con el tiempo todo se olvida. ¿Vos la querés a Jimena? Sí, claro. Sí, si vos la querés, yo la quiero. Lo que te hace feliz a vos, me hace feliz a mí. Adelante. Permiso. Ah, mira vos. ¿Qué haces? Estábamos hablando de vos, casualmente. Ah, ¿sí? ¿Y qué decían? Y decíamos que tenés mucha suerte en tener un hombre como... como Ramiro, que te quiere tanto. No todos los hombres aman de esa forma a una mujer, ¿cierto? Hola. ¿Está? ¿Está Mónica, por favor? ¿De parte de quién? De parte de un amigo. ¿Qué amigo? Un amigo. Simplemente un amigo. A ver, me voy a fijar... Para vos. Un amigo. ¿Hola? Por supuesto. No. Bien, bien. Claro. Por eso. Perfecto. Está bien. Sí, sí. Muy bien. ¿Dónde? Bueno. Nos vemos después. Chao. Perdóname que me he metido aquí. ¿Quién era? Un amigo. ¿Todo lo que vas a decir? ¿Eso? ¿Un amigo? ¿Quién era? Atendí la puerta, por favor. Julián. Julián, querido. Sí. Hermano, querido. Menos mal que te encuentro, por Dios. Julián. Eh... Disculpame... Disculpame... Julián, yo necesito que me digas la verdad y nada más que la verdad. ¿Está claro? ¿Qué? Eh... Sorry, Viti, porque estoy... Yo necesito... Mira, Zampetti. Zampetti me dijo que Luciano, mi Luciano, tu sobrino, está viviendo lo de Suárez. ¿Es verdad esto? Ah, bueno. Lo vi, lo vi, saliendo de ahí. Sí, lo vi. ¿Cómo? ¿Está viviendo o no está viviendo? Está pasando unos días ahí, sí. ¡Pero será de Dios! Roberto, Roberto. Si vos sabés que con tal de ver a la piba este hace cualquier cosa... ¿Pero qué piba ni pida por ese cornalito? No, no, no se matará todo. ¿Te das cuenta? Esto se espudió, eh. Está todo mal. Está todo mal, hermano. Está todo mal. Se espudió todo. Está todo mal. Está todo mal. Está el huracán Mitch haciendo de las suyas ahora. Déjame a mí, déjame a mí. No, pero... Déjame a mí, yo te lo sato. ¿Estás seguro que querés ir hoy al departamento? Sí, sí. Quiero ir hoy mismo porque quiero dejar todo listo para concretar el casamiento la semana que viene. No quiero que se posterguen un día más estos. Bueno. ¿Pero qué haces, Ramiro, levantado? Me voy al departamento con Jimena, mamá. Ah, bueno. Entonces aprovecho y voy con ustedes porque quiero tomar las medidas del vanitori. Bueno, no hace falta hacerlo ahora. No, pero me gustaría mucho dejarlo resuelto hoy mismo. Sí, no hay problema, mamita. ¿Todo bien? Vamos. ¡Ahora la fue! ¡Ahora la fue! ¡Lo va a matar a todos! ¿Dónde está Luciano? ¿Dónde está Luciano? ¿Dónde está Luciano? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Luciano? ¿Qué pasa aquí? ¿Pero Luciano está acá? ¿Pero qué Luciano? ¿Dónde está Luciano? ¡Ay, por favor, está acá! ¿Para qué se tranquila, Chini? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo te dije que me iba de casa y por ahora estoy acá. ¿La podés entender, papá? ¿Qué tengo que entender? ¿Qué pasa? ¿Qué es este cometillo? ¿Tan loco? ¿Qué le pasa? ¿Qué carajo te metes? No me vuelvas loco, ¿eh? No vuelvas loco conmigo. Vos estás loco. Vas a terminar en el bordo. ¡No cerro las cachas! ¿Qué cachas? No te voy a matar. El valero va a sacar a una piel que te mata. ¡Te vas a matar! ¡Te voy a pegarme! ¡Cuida, perra! ¡Te voy a dar un grandazo, te arranco la cabeza y el tronco! ¡Anda! ¡Hil de goma! 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 ¡Te advertiste a Hollywood ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame de él! ¿Qué hacés, Cristóbal? Bien, bien, bien. Y yo acá. Como siempre. Pero a vos, escúchame, negro. Ya no te veo ni la milonga, si quieres. Es una historia muy larga, Cristóbal. Muy larga. Está todo un poco complicado, ¿sabes? ¿Por qué tan complicado? ¿Me puedo quedar en tu casa? ¡Sí! ¡Eh! Tan grave la cosa. Te quiero mucho. Ya lo sé. No. Ropa no se llevó. No. La habitación está así. Toda arreglada. Si papá llega a ser una locura. Si le llega a pasar algo, yo no sé. Me muero. Pará con la cartinela, por favor. Podés parar. Podés parar. Escuchame una cosa. ¿Qué pasó el otro día? Yo no entiendo cuándo ustedes van a caer en la realidad, ¿viste? Bueno, pará, Malena, un poquitito. Todos sabemos que tu papá de vez en cuando desaparece, ¿no? Bueno, pero antes no era grave, Mónica. Mirá lo que pasó ahora. Hay que llamar a Cata para preguntarle a ver si sale algo. ¡A Cata! ¡Cata! ¡Justamente a Cata! ¡Ella tiene la culpa de todo esto! ¡Y Diego! ¿Qué pasa, Diego? ¿Tarde? Eh, papá desapareció. ¿Cómo? ¿Otra vez? Es increíble. ¿Increíble? Mira, a mí no me parece tan increíble. Si llega a ser una locura, no sé. Malena, por Dios, calmate. Tal vez fue a hacer un mandado y se demoró, che. Estamos todos muy sensibles. Sí, papá es un tipo de culo inquieto, oíme. Seguramente... Ustedes no entienden nada, viejo. ¿Vos sabés que no sé qué pensar? Ya, ya no sé. Yo lo que creo es que sería bueno hablar todo esto con un psicólogo. Yo me tomé la atribución y, bueno, lo llamé, le comenté... Esto. Bueno, disculpame, pero yo no creo que papá esté y tenga ganas de ir a un psicólogo, viste. Cátulo, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Nosotros no tenemos que hacer cargo de esto, viste. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Por favor. Bueno, pero pasa que... No, ahí está, voy yo. ¿Será él? No sé, entonces. Fernando. ¿Qué tal? Adelante. Está toda la familia esperándote. Buenas noches. Él es Fernando Sáenz, el psicólogo del que les hablé. Bueno, ellos son los Pinillos. Ramiro, ¿qué haces de loco? ¿Estás mejor? Sí, 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 estoy mejor. Y para tu desgracia, mucho mejor. Bueno. Bueno, me alegro que te sientas bien. Te alegrás. Qué bien. Qué loco lo que decís, ¿no? Solo un hijo de mil putas puede alegrarse con una cosa así. Pará, Ramiro, cortemos la vida. ¿Te hubiera gustado verme muerto? No preguntan. ¿Vos estás loco? Mirá que me estás preguntando. Ya tenías todo planeado, ¿no? ¿Qué cosa? Si yo me moría, utilizabas todas tus perversiones sobre el cuerpecito de tu inocente sobrinita. Bueno. Veo que seguís siendo el mismo estúpido de siempre. Está todo bien, ya no sabrán. Mirá acá, maricón. ¿Qué pasa? ¿Me tenés miedo? No, no te tengo miedo, loco. A mí me vas a empezar a respetar, ¿entendés? ¿Pajuerano? ¿Pajuerano, loco? Sí, Pajuerano de Gualeguaychú. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa con eso, loco? Ahí sale la otra putita a defenderle. Qué bien. No te quiero dormir, loco, acabas de salir del hospital. Pero pegame, pegame, tocame. No me pasa nada que el hospital. ¿Qué pasa vos? No me las tomo nada, ¿entendés? ¿Cómo le vas a dar a una mujer? ¿Cómo? ¿A quién le pego? ¿Qué te pasa? ¡Pará, eh! ¡Ramino! ¡Pará, pará! ¿Qué le hiciste? No le hice nada. ¿Qué le hiciste? Subtitulado por Jnkoil